... Además, Javier, el PP pide hoy explicaciones al gobierno por el posible trato de favor a la familia de otro preso de ETA. Le dieron un salvoconducto excepcional a esta familia en pleno estado de alarma. Sí, Sandra, esa visita ha tenido lugar el pasado sábado. Los familiares del terrorista Íñigo Gutiérrez viajaron, aquí lo situamos en el mapa, desde Guecho hasta Picassén, cárcel de Picassén. Lo pudieron hacer con un salvoconducto especial que les dio instituciones penitenciarias. Se lo dieron tras la muerte del padre de Letarra. Él podía haber viajado al País Vasco a ese funeral, pero pidió que mejor se le permitiera a su familia visitarle en la cárcel. Y así se hizo. En Picassén también está María Lizarra, que es la pareja de Íñigo Gutiérrez, y también está condenada por terrorismo. Yo digo que a priori es tremenda, porque la visita a la cárcel de Picassén, hay un Etarra en huelga de hambre, que se le ha permitido la visita de sus familiares, y es la única que se ha hecho desde que tenemos el confinamiento y el estado de alarma, que se habían suspendido las comunicaciones de todos los reclusos. Parece que hay una muerte en la familia, pero ha habido otras muertes en las familias de otros reclusos. Y la polémica está en que el Ministerio del Interior le da un salvoconducto, porque, claro, tienen que venir desde el País Vasco hasta Valencia. Bueno, yo creo que, a ver, en este caso el Ministerio del Interior aplica las excepcionalidades que hay. No hay presos en huelga de hambre, ahí creo que hay uno o dos de ETA, y no hay más presos en huelga de hambre. Sí, también está Pachi Ruiz, que, por cierto, ha habido una manifestación en su apoyo este fin de semana. Y el estado de alarma permite viajes familiares en cuestiones muy excepcionales. Pues yo entiendo que el Ministerio del Interior ha considerado que era un caso excepcional. Yo de esto no creo que haya que hacer mucha polémica. No, pero está saliendo ya que como se firmó el acuerdo con Villanueva... Ya, no, Rosa, lo que pasa es que siempre relacionamos todo. Lo relacionan. Ya, pero bueno. Hombre, es que es muy fácil de relacionar. Bueno, ya, pero... Vamos a ver. El preso está ahora en huelga de hambre. Excepciones en estado de alarma y así. O sea, la gente no ha podido ir a los entierros de sus familiares. Lo sé, hombre, ya, ya, ya. De verdad. Es que aquí hemos sufrido mucho todos. Y excepciones para que un Eterra... Oye, está condenado, ya lo sabemos, está en la cárcel. Se puede haber casos excepcionales. Yo creo que si nos ponemos a hablar de excepciones, entre las víctimas hay así. Por lo tanto... Sí, pero bueno. De verdad... Pero pensar que en esto el Ministerio del Interior no ha sido discrecional. Bueno, bueno, esperemos que no. Habrá aplicado la normativa. ¿Por qué en ese caso y no en un familiar que no ha podido ir a ver a... Sin estar en la cárcel, ya no hablo de prisiones. Ya te hablo de otros muchísimos casos. De la vida cotidiana. Oye, no se han dado permiso para nada. Yo pedí un permiso para que mi nieto, que estaba en Galicia, porque casualidad cuando se... Se pudiera venir, tú lo sabes, a Madrid y me dijeron que no se hacían permisos. Se lo pedía el Ministerio del Interior. Y mi nieto de dos años estaba con sus abuelos y hasta dos meses y medio con sus padres, sin verlos. Oye, te quiero decir... Entiendo perfectamente de tu caso que lo conocía, pero bueno, estamos hablando aquí de alguien en huella de hambre. Quiero decir... No, hombre, aquí lo que pasa es que también está la protesta de los funcionarios de prisiones que llevan reclamando muchas cosas mucho tiempo. Y que dicen, hombre, si no, es que es la primera vez que se hace en todo el estado de alarma. Y sí que ha habido situaciones similares de fallecimientos en las familias de reclusos. Bueno, otra polémica. Y hablando de...